El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de cuándo consultar a un fisioterapeuta. La más común es la derivación por parte de un médico especialista o general donde nosotros para recuperar, desinflamar o minimizar el dolor en alguna estructura corporal. El segundo motivo por el cual debo consultar a un fisioterapeuta es porque tengo un dolor y no mejora con nada. A pesar de que me mandan analgesia, a pesar de que me mandan desinflamatorios, él no mejora. Estos dolores normalmente están dados porque hay contracturas, espasmos musculares o puntos gatillo que así los llamamos como los fisioterapeutas a los puntos que generan dolor que es como si el musculito estuviera amarrado, entonces hay que reposicionar ese músculo anatómicamente. El tercer motivo por el cual debo consultar a fisioterapia es porque empiezo a ver que con el paso del tiempo, de los años, empiezo a perder facultades motoras. Es decir, mi rodilla me doblaba completamente. Ahora no me duele, yo no la veo aparentemente inflamada, pero me está impidiendo la movilidad normal. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Otro de los motivos es porque empiezo a tener incontinencia fecal u urinaria, es decir, no controlo como la micción de la defecación o de la orina o tengo como periodos muy largos sin hacer ninguna de esas dos funciones. Y el quinto motivo por el cual puedo consultar o debo consultar a fisioterapia es porque tengo una empresa o trabajo para una empresa y mi jornada laboral es muy larga, no hago pausas activas o no tengo un plan de pausas activas en la empresa, entonces puedo ir a donde el fisioterapeuta para que me oriente en este tema.